Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viallo Expreso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo Expreso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un pianista, ha sido bajista, tecladista, guitarrista, argentino, de una vasta trayectoria. Acaba de publicar su nuevo álbum que se llama Living Inside. Y actualmente lo encuentra esta pandemia viviendo en Francia. Hola Mario, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Hay personas que suelen tirar como piedritas por el camino, señuelos en el camino, para que uno al recorrerlo descubra los diferentes matices o cosas que quieren entregarnos. Son especies de soñadores de espíritus volcados en encontrar lenguajes para que los demás puedan ascribirse a esos lenguajes y a esas ideas que nos propones. Un soñador de sueños, un soñador de lenguajes, un estilista de ideas es el personaje que hoy nos convoca y hemos convocado en esta noche. Buenas noches Sebastián, es un placer tenerte entre nosotros y gozar de tu amabilidad. El placer es mío y qué hermosa introducción que me has hecho. Bueno, espero estar a la altura, pero es un placer, vamos, esta comunicación que se está generando. Quería preguntarte, hace muchos años que estás allá en Francia, que por diferentes motivos has tenido que ir a vivir a esas tierras. ¿Cómo es un espíritu inquieto, un espíritu que tiene grandes raigambres con la Argentina, en el terruño donde ha nacido, para poder convivir consigo mismo por tanto tiempo y en una tierra tan lejana como es las cercanías de París, donde vivís? Creo que es en Saint-Germain, si no me equivoco, ¿no? Sí, es en Saint-Germain-Olé, así se dice en francés, que es un pueblo donde nació Claude de Boussy, que es un detalle poco menor para mí estar viviendo acá. Me imagino. No me digas que vivís en la casa de Claude de Boussy, porque ya sería lo máximo. Es un poco cara, es un poco cara y es un museo. Pero, bueno, a lo que apuntás, yo ya en la Argentina siempre me sentí un poco, no te digo extranjero, pero sin encontrar dónde poder ubicarme, ¿no? ¿Qué sé yo? Como a muchas otras personas, siempre buscando. Y estando acá, se potencia un poco esta cosa de que la patria es mi piano, mi familia, es una burbuja que yo puedo armar para sobrevivir, ¿no? Y además potenciado a que yo acá en Francia me casé con mi mujer, que es rusa. Buen encuentro. Gracias a la mujer que la conocí, además. Gracias a, en un concierto que yo hice, la conozco. Bueno, la cuestión es que, bueno, yo tengo una familia, soy un argentino, casado con una mujer rusa, los dos extranjeros sin familia acá, y potencia esa sensación, ¿viste? De extranjenidad, de alguna manera, y de fortalecer ciertos aspectos personales para sobrevivir. No es que yo vengo acá y de pronto me transformo en un francés, ¿y cómo haces para adaptarte a la escena musical, a la escena cultural francesa? ¿Te fue difícil? ¿Cómo te está resultando? Bueno, lo sigo haciendo. Acá en Francia y en Europa, en general, sucede, viviendo en París o al lado de París, lo que sucede es que uno tiene como una super oficina europea. Para mí ir a tocar, por ejemplo, un trabajito, a una milonga, tocar unos tangos y hacer bailar a una gente en Alemania y tener dos trabajitos, ir y volver, es posible. Sí, es una hora de avión. Y muy accesible a nivel de precio. Pero lo que sucede acá en Francia es que se nota mucho que hay muchas comunidades, ¿viste? O sea, si bien Francia es un pueblo amistoso y muy cosmopolita y abierto a otras culturas, lo que sucede, y tal vez cada vez más, en un punto, es que la gente que viene de otros lugares se encierran en sus comunidades, que es algo que yo trato de no hacer. Porque, por ejemplo, los argentinos, con el mundo del tango, del folclore, hay desde trabajo hasta... hay una comunidad, ¿no? Hay una comunidad. Yo trato de ser parte de las dos cosas, de estar en contacto con la comunidad argentina a través del tango, del folclore, en mi caso no tanto, pero del tango, y al mismo tiempo vincularme con lo que sucede hoy en día, en la realidad, ¿no? No estar pensando en la década del 40 del tango y qué sé yo. Entonces, es un trabajo, es un trabajo diario hacer convivir los dos mundos. Yo ahora tengo un concierto que salió bastante de milagro, ahora el 15, el 14, en Nîmes, que es una ciudad en el sur de Francia, un festival de tango, y el grupo con el que voy son la mitad franceses y la mitad argentinos. Y trato de que se genere eso, y de distintas edades, ¿no? Franceses de 20 y pico y argentinos más viejos, digamos. Recién decías que en Argentina te sentías un poco extranjero con tu música. ¿Cómo te sentís en Francia? Igual de extranjero. Hay una cosa que yo siempre sentí universal, que es, yo me siento un creador, digamos, ¿no? Me dedico a eso. Sobrevivo de distintas maneras, pero es mi tarea, mi misión, mejorar mis creaciones y hacerlas más claras y más contundentes, ¿no? Y en ese sentido, yo particularmente no creo tanto en los movimientos artísticos como la base donde un artista se tiene que sustentar. O sea, hoy en día, en el siglo XXI, tal vez en el siglo XX era diferente. Pero yo creo en los artistas y en los creadores, más que en los movimientos. O sea, mis héroes son tipos que no se parecían a otros. Y que no es que eran uno más de un grupo, que iban todos juntos como una... que sé yo, como un ejército que va abriendo fronteras, que está muy bien también. Pero a mí me parece que el artista es un solitario. Es un solitario que transmite un mensaje que es mitad de él y mitad que no sabe de dónde viene, que es como un transmisor. Y a mí me interesa eso, o sea, hacerme cargo de eso y profundizar en eso. Entonces, sea en Buenos Aires, en Tucumán o en París o en Berlín, trato de conectarme con la realidad actual, pero al mismo tiempo sé que estoy solo transmitiendo una cosa que es como una obligación de alguna manera. Casualmente yo, ayer y anteayer y toda esta semana, estuve escuchando tu amplísimo legado musical, que debo decir que es enorme, y he escuchado conscientemente todo de punta a punta cada uno de los compilados, o CD, o como se llama en la actualidad, porque hoy en esta cosa de la nube cósmica es un poco difícil saber dónde están las cosas, ¿no? Y esa búsqueda del ser, esa búsqueda del artista, de su yo, de su yo musical en este caso, su yo poético en este caso, es lo que se vislumbra a través de toda la obra y sobre todo en esos largos monólogos que vos haces frente al piano o frente a la guitarra o con el teclado, ¿no? Donde uno puede manifestar un montón de sonidos y de cosas que uno busca, porque la búsqueda de lo que uno está afuera es la búsqueda de lo que está adentro y en algo de eso te quería preguntar, sobre todo por la orquesta metafísica, o sea, usarlo en la palabra metafísica, la búsqueda del ser, la búsqueda del origen, ¿esa es tu búsqueda actual? Gracias por la pregunta y por lo que dijiste. Yo a conciencia me doy cuenta, hoy después de tener varios años de estar trabajando en esto, de que mi búsqueda es de encontrar la manera, la manera de decir, la manera de decir que se entienda, porque el contenido, en un sentido muy profundo, no soy yo, es algo superior a mí, que somos todos, que es, no quiero decir Dios, que es una cosa que trasciende a mi vida, y que es el gran misterio, el milagro de la música, como una expresión tan misteriosa, tan directa, ¿no? que aparece, desaparece, ahora, bueno, puede estar grabada hace muy pocos años, en la historia de la humanidad, la música no empezó hace 100 años, la música es, en sí mismo, un mensaje muy poderoso, y a mí me parece, mi trabajo en particular, es, y que sigo trabajando, yo creo que ni empecé, yo siento que estoy casi en cero, es decir, cómo encontrar el lenguaje, la manera de transmitir eso, de la forma más pura, y poderosa posible, porque, tal vez no en el 100% de mi trabajo, o sea, sí, pero yo creo que la mayoría, es a conciencia una intención, de ser como un mensajero, de algo que no excede, digamos, ¿no? Este, qué profundo, pero, vos sabés que, vos sabés que, Sebastián, en el marco de, bueno, en una pregunta vos, disculpá, no, queríamos, ver, ver eso, eso que expresabas, sobre la música, y tu música, plasmado, si nos podías compartir, aunque sea un poco de, de tu música, y, de lo que vos, de lo que vos decidas al piano. Bueno, sí, por supuesto, voy a tratar. Dale. Quizás, quizás después de tantos años, algo, algo al piano sale, ¿no? En realidad, me gustaría, porque, qué sé yo, en esta situación, me dan ganas de tocar un tema que no es mío. Ok. Que es originalmente un tango. Ok. ¿No? Y que pienso, perdóname, exageré con el ángulo ahí, que, en realidad, con lo que acabo de decir, tan espectacular, que uno es solamente un mensajero, no importa qué es lo que toca, porque si yo toco do, re, mi, qué importa. Lo mismo, no me duda. En realidad, son cosas muy mundanas eso. Bueno, pero voy a tocar, en base a un tema de, creo que es de Francisco de Caro, o de Julio de Caro, amigo de Francisco de Caro, que se llama, Copacabana. Ok. Sí, sí. Y que lo toco en general, y trato de ponerle mi onda, bueno, les hago una versión, ¿está bien? Sí, sí, cómo va. Es como, ¿no? No, no. 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 No, no.